Aaaaah, Madeline estás castigado. Y hoy tendrás el día del castigo. Primer castigo dejar que dos luchadores de zumo te golpen. Ay, 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 me duele. Ay duele, no me hagan otra cosa más Vamos a la cocina Segundo castigo, comerte el cereal de Lucky Charms Comienza a comer toda esa cereal ya MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP Oh no, ese cereal está feo Qué bueno, tercer castigo Comerte la salsa más picante del mundo Eso es cuarto castigo Una niña ardilla te va a pegar No, no me pegues Me duele Y por último castigo es castigarte Estás castigado por 840-338-14-84-83-93 días Vete a tu cuarto Guau! Eh!